Se durmieron los veladores, yo creo que se están colando, yo no voy a pagar fianza, se me ponen a trabajar los cuartos la confianza. Gritaron agua, y yo con la corte entre la guagua, junto a los paquetes y la zigzagua, bajando por las viejas de agua, agua, agua. Gritaron agua, y yo con la corte entre la guagua, junto a los paquetes y la zigzagua, bajando por las viejas de agua, agua, agua. Pa' mi canto no pasa nadie, bebo te sin yo dar permiso, le paso por el frente a la poli miran pa'l piso, le hacen casomiso a la corta si lo cerrizo, nunca andao' con los que fueron, pero saben quién lo hizo, Peter Tom. Desde Vega baja Bayamón, las movies tengo, hay largos del tamaño de Peter John, las tapas y las pastillas, hasta el usuario que hace orillas como zombies, chacho, ni hablemos de las taquillas, tan dormido, no quiero a ninguno de los míos, hablando con extranjeros distraídos, botica en la calle, no se fíe, el que me haga una porquería, el primer cepillazo va de parte mía. Gritaron agua, a la rara dentro de una guagua, saco el palo y en la otra mano la zigzagua, y yo conmío, pero tú estás loco para mío, nadie me quita por lo que me jodí, oh. Gritaron agua, pero yo tranquilo, porque ando con gente, que se achaga to' lo que tú encuentres. Señor oficial, aquí no hay miedo, pero lamentablemente, no se te va a dar tan fácilmente, aquí quién vende tú lo sabes. El que suple la droga, el de la llave, el que abre y cierra, lo que pasa es que no tienes clave pa'l arresto, no es que me caiga mal, pero detesto tener que quitarme los tenis gestos, porque a ti te dio un hachaque, de rebuscarme tú hasta adentro el yaque, y pa' que si no abre información que usted me saque, aunque apriete y me dé encantazo hasta contra el bonete, porque libro preso, aquí estamos filete. Gritaron agua, y yo por la corte entró en la guagua, junto a los paquetes y la zigzagua, bajando pa' puse desde caguá. Gritaron agua, y yo por la corte entró en la guagua, junto a los paquetes y la zigzagua, bajando pa' puse desde caguá. La mafia voy, cada vez que salgo hago que el más bravo me huya, mi hermano no ando tirando puya, yo pongo la calle en el micrófono, y la música que fluya, gritan agua, se tiraron las patrullas, que el cosco nunca se cierra, los enemigos están bajo la tierra, a los chotas se les pica la lengua con una sierra mereván. Aquí salimos en la minivan, mandando fuego pa' como en NBA Jam, nadie puede con este roster, y aunque se tiren hasta en helicóster, los voy a dejar pegados como los bóster, los agentes infiltraron, y ustedes todos los míos se quedaron, después están llorando, quejes que no los fiaron, se juntaron los que están comandando en la carretera, hay muchos que no meten mano y dicen que es por la pulsera, el corazón no lo hace el barrio, mi hermano lo hace uno mismo, por eso es que trepe a los más duros encima de un ritmo pa' romper, y hacerlo como se tiene que hacer pa' no haters, el mafia gol pa' mis panas, soy el ESL, seguimos firmes representando con todos los muchachos, ellos gritan agua pero yo grito free bachos, el que ocurre a las M, la chiquitolina no es PMM, el manestesio pa' tumbarle los badenes, ellos gritan, gritan warrell, van por la primera entrada, vuelan todos los warrell, no cayó el uniforme, llegaron un par de zapas con perros olfateando, buscando la tapa pero ya se están guardando, tengo poca tolerancia, la ambulancia sin importancia, veo la vigilancia, agua estrella en la comandancia, letra prende que ganamos, abre y pone el vuelador, dos en cada entrada pa' prevenir huella corpón, y pa' ganar el sargento que siempre esté contento, es el centro que siempre nos tira cuando vienen pa' detrás, es que no pienso entregarme, no hay por qué alarmarme, es que me tiro pa' atrás pero sin recortarme, si acaso le marco al lawyer, que haga los papos el lawyer, por algo que me employe, es que soy un destroyer, en la ya. Trit, 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 gritaron agua, y yo cuando loco entró la guagua, andando vueltas con to' los paraguas, empastillado con las botellas agua, agua, agua. Gritaron agua, y yo con la cuarta entró la guagua, con to' los paquetes y la zigzagua, bajando por la vieja de Caguá, agua, agua. Esto canta que embuste que se enganchan, herramienta se romilla, un pote de pastilla y peine que le llegue a la rodilla. No quisieran apagar mi voz, pero vos, si estás puesto pa'l problema, somos dos. No es lo que tengas en el balance, es que si yo me encabrono. Vamos a dejar a los empleados sin patrono. Ajá. Vamos pa'l motín, no te guille bailarín, que ustedes tendrán orqueta, pero yo soy el del sur. Nada de mentira, este es mi oficio. Y al bro del pacho le martillaron ocho en un juicio. Son pocos los que se quedan, son pocos los que agradecen. Y es la costumbre de estar pendiente antes que el bien volumen. Gritaron agua, y yo que hasta con suel no suelto el paraguas, me enganché la cuarta cuando me bajé la guagua. El clima estaba raro, en la mía me paro. Con mis habichuelas, el que jode la paga caro. El peine le cambié, la saqué y champié. El que me conoce sabe bien que pa' los pies. Yo nunca tiro, sigo vivo y gracias a Dios respiro. Sé el que la segunda se escuchara un par de tiros. Oye, la noche está oscura, te coquiqueando la cura. Veladores más blindados que agentes de fura. Tumbando por olla, recojan y apaguen ollas. Que aquí no se flochea, clavamos todas las boyas. Gritaron agua, en el caso uno se enfrenta. Y como uno se sustenta en el apartment 380, hasta los dos octavos elenta pa' menearlo. Con eso el pote no hay ni que tocarlo. Un bufete por si el caso empieza a radicarlo. Mis creencias que sean costosas mis pertenencias. Que no es estilo de vida, es un modo de supervivencia. La tendencia de que en mi casa es mi propio banco. Bajar pa' los casinos, afiliarme con cuellos blancos. Y cuando sube la marea y te toca la fea. El que dijo ser tu hermano, lo sientan y te chotean. Conozco y el E.I. o el que seguía de toco. Y aunque griten aguas aquí no se va a cerrar el kiosk. Correa un punto esta cabrón, hay que joderse. ¿Oíste bote? De fal que revoluce, watchy man y walkie talkie. Heka totes combinado con la jersey de Milwaukee. Se te duermen y no avisan cuando se tiran los poppies. Vota el muerto y los patines. Ponte los que se tiraron con patrulla y par de helicópteros. K9, lacrimógenos y operaciones tácticas. En el corre, corre, tuve que botar hasta la plaza. Estabaron los portones, confiscaron pa'l octavo. Ordenes de allanamiento a 35 se llevaron. La guardia nacional, el caserío lo ocuparon. Este mes no ven demonios ni quelillo hablando claro. Y es que los feos tengan mi boceto y el andaymen. Tengo que regresar pa' allá y dinero ganarme. De la misma esquina tengo que volver a postearme. Hasta el día que me pillen y logren atraparme. Agua. Se durmieron los veladores. Yo creo que se están colando. Yo no voy a pagar fianza. Se me ponen a trabajar los cortos, la confianza. Se tiraron agua. Y yo con la corte entre la guagua. Juntos los paquetes y la zigzagua. Bajando por las viejas de cagua. Agua, agua. Gritaron agua. Y yo con la corte entre la guagua. Juntos los paquetes y la zigzagua. Bajando por las viejas de cagua. Agua, agua, agua. Señor oficial. Usted me disculpa, pero la ética y el código de jodedor de la calle. Nos enseña que encuentre lo que tú encuentres. Estamos 100% puestos pa' entrar a la nevera y hacerle el tiempo que a ti te dé la gana. Jajaja. Y pa' que me fiche, me llamo el Sika. Sí, sí, el Sika. Jajajaja. Díselo, Helio. Yeah. Annie O. The Mafia Boy. JX. El Ingeniero. Fly. Team Note is on the beat. Geniaco. El Cuco. En el remix de agua. Dímelo, Helio. El Mafia. Jaking. Jaking. Jotarrrrrrrrrrrrrr. Yeah. Juan, que el problemático es el agua más grueso de la joyería, jejeje Oye, Helio, dime, que grita ha vuelto el mundo a correr Camilo Carrión, no bregamos con mil, le bregamos con millón Layan, el palabra real, John Layo, dímelo Helio, this is the remix Gritaron agua, pero estamos ready, tranquilos, que está todo guardado Dímelo Helio, Anakin, mucho power Bertito está en el beat, Josh, D-D-D-Ace Yo Tido, Anakin Entertainment, epa oh Le estamos dando cegueta